...lo loco y acabó siendo loquillo. Y fue fundamentalmente por la forma en la que corría y en la que saltaba. Y por el pelo, por la cresta. Sí, no, ibas a preguntar. Me permite. Podéis preguntarme. Podemos preguntar libremente. Después de ver los videoclips y tal, y después de estar hablando un poco de su disco, en el que tanto han colaborado toda esa lista de personas, de las que casi los más famosos son Juan Enchanove y Bernardo Achaga, ¿qué piensan ellos del disco? Bueno, Juan lo ha vivido mucho. Lo ha vivido mucho porque muchas de las noches en las que grabábamos aquí en Madrid se presentaban en el estudio a, digamos, a sorprendernos alegremente junto con mi manager Gaim Mercader, del cual pues tenemos todos una relación estupenda. Y era una persona que cuando llegaba al estudio daba unos consejos que a mí me han servido de mucho. De hecho, el título del disco es obra de Juan, porque justo estaba cantando No volver a ser joven de Jaime Gil de Viedma, y en un párrafo de la canción dijo, tengo el título. Y cuando la juegan dice que hay un título o hay algo, es así. Es que hay un título. Y hay que callarse porque es así. Nos ha comentado lo que yo creo que una de sus pasiones son los gatos. Lo cual es que yo se lo comenté a Fernando para que trajera uno, para ver cómo hay que entrarle a un gato para que le dé bien. Y me ha traído esto, porque es un poquito, está yo un poquito mayor. Me ha traído un gato mecánico, no era esto, nos referíamos a otra cosa. Usted, de verdad, tiene más de media docena de gatos en casa, ¿no? Siete en concreto. Bueno, tengo seis y uno que va, digamos, a su rollo. O sea, digamos que aparece y desaparece. Ah, como el gato de Kipling. Sí, o sea, va, de alguna manera, pues, están los seis meses fuera y vuelve. Entonces, es un poco uno de los gatos nuevos. Los demás funcionan como clan y como familia. ¿Se saben los nombres? Sí, sí, nuevamente sí. Tengo uno que se llama Simón, por cierto, que se llama Simón debido a que mi bajista de Torodita se llama Simón y se lo puse en honor de mi bajista. Después tengo a Don Gato, que es el jefe dominó, Dino, que es el intendente por Dino. ¿Eso? ¿Espanto? ¿Espanto? Dinos por Dino Martín. Entonces está Ron, está también Moo. Y bien, después lo que tengo, sí, eso sí es una gran colección de gatos del resto de la calle que acostumbran a venir a comer a mi casa. ¿Y un gato sirve, por ejemplo, para saber si la gente que viene a...? Total, absolutamente. Mira, te voy a contar una cosa que es absoluta, pero es real. Hace como seis años había en mi compañía de discos una persona que era non grata. La relación con nosotros era terrible. Apareció un día en mi casa, para supuestamente convencerme de algunas cosas. Y entonces los seis gatos se pusieron todos delante de él. Y a la vez soltaron uno de esos absolutos con los pelos en punta que me indicaron perfectamente que esa persona no era de fiar. Evidentemente no era de fiar, ya lo sabía. Pero fue lo máximo que uno puede aspirar de un gato, que es que cuando haya una situación de peligro le avise de ella. Vamos a ver si el gato de lo más plus, ¿cómo reacciona con usted, loquillo? Ah, pues va hacia usted. Parece que le ha caído simpático. Está que guapo. Bueno, creo que Máximo debe haber acabado con sus cachivaches. Anda, anda con loquillo. Chus, chus, pregúntale algo, anda. Sí, una pregunta, una niña quiere saber por qué usted y los trogloditas no salían en la película de Parque Jurásico. Eso por la edad. Usted trabaja con sus colaboradores. Quiero decir, les encarga una idea y ellos la cumplen. Y la cumplen fielmente. Digamos que yo, con toda la gente con la cual trabajo, cuando les doy la responsabilidad sé lo que van a hacer. Sé lo que van a hacer porque confío en ellos y nunca me pongo en medio de su trabajo. Porque a mí tampoco me gusta que me digan lo que tengo que hacer y cómo debo hacerlo.